El Fueblo Mágico de Pátzcuaro fue sede del arranque de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2014. La Secretaría de Salud vacuna, este año van a ser como 800 mil, y se dedica una cantidad de recursos muy importantes para que a través de la vacunación canina y felina evitemos casos de rabia humana en nuestro estado. Hace varios años que en Michoacán no hay un solo caso de rabia humana transmitido por perros o gatos. Ahí llega a haber uno que otro caso transmitidos de rabia al humano por murciélagos hematófagos, y esa es la parte que sale del control de la Secretaría de Salud. Pero invitar a la población a que traiga sus mascotas yo creo que es muy importante. Entre otras cosas, en primer lugar, pues es un acto de protección para la familia. En segundo lugar, es un acto de responsabilidad y de cuidado a nuestras mascotas. Así que creo que es muy importante haber estado esta mañana en el inicio de la Semana Nacional. Vemos como el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, de nuevo privilegia a Michoacán para dar inicio a una jornada nacional. Y bueno, estamos cumpliendo las instrucciones del gobernador Fausto Vallejo Figueroa de poner un cuidado extremo a la salud de los michoacanos. Existe un programa muy sólido que tiene la Secretaría de Salud, implementado particularmente en la ciudad de Morelia. Ahí se esterilizan un promedio de 10 a 15 perros y o gatos por día. Yo vería con mucha simpatía que cada municipio tuviera su programa local, propio, donde se capacitaran uno o más veterinarios de la cabecera municipal para hacer de la esterilización fenina y canina una actividad cotidiana. Informo para nuestra Visión Noticias, Karen Guzmán Ramos.